Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Bueno, yo aquí saludándolos como siempre y deseándoles lo mejor. Pidiéndole a Dios por cada uno de ustedes para que los tenga con buena salud. Pues fíjense que ahora les voy a contar que hoy voy a hacer mojarras. Bueno, voy a hacer mojarras y voy a hacer unos filetes de mojarras. Voy a hacer dos clases de pescado, porque a unas personas les gusta la mojarra y a otras no les gusta. Les gusta el, ¿cómo se dice? Solo el filete, o sea, el que ya no trae espina, ¿verdad? Pues fíjense que yo este filete lo iba a hacer empanizado, pero decidí hacerlo con una, con una pasta de ajo que yo preparo, que por cierto está en, en mi canal de YouTube, ¿verdad? Ahí la pueden encontrar, o sea, la pueden buscar, quiero decir, para que vean cómo se hace la, miren, estos son los filetes. Ya aquí yo ya le puse la pasta de ajo, entonces lo voy a dejar unos 10 minutos, lo más, para que vaya agarrando un poco de sabor. Estos son unos filetes. Y esta es la pasta de ajo, miren, este, refrigerada. Hay que ponerla en el refrigerador. Desde que se hace, se pone en el refrigerador. Ahorita la voy a guardar. Este, también voy a hacer mojarras, miren, aquí tengo las mojarras ya lavadas. Estas las voy a hacer solamente con sal. Ya están bien, bien, bien lavaditas. Cuando uno las compra ya, supuestamente ya vienen lavadas, pero uno tiene que volverlas a lavar. Este, solamente sal, también los lo que les iba a decir es que las corten, que les hagan tres, tres cortes así, ¿verdad? Como aquí, a los dos lados. Ahorita les voy a enseñar que no la puedo agarrar, ¿no? Bueno, la voy a agarrar de la cola. Miren, le cortan acá, acá, acá y acá. Esos cortes que se le hacen con el cuchillo a estas mojarras. Es para que se les penetre la sal y para que queden bien, bien cocinaditas. Bueno, esto va a ser dos clases de pescado. Aparte, voy a hacer este pollo. Voy a hacer pollo de este que ya viene congelado. Tengo pollo, tengo pechuga de pollo, pero voy a hacer de este pollo. Voy a hacer como unas cuatro piezas de este pollo, porque también mi esposo y mi hija no comen ninguna clase de pescado, ni, ni, ¿cómo se dice? Mojarra, ni filete. Entonces voy a hacer unos cuatro pedazos, o depende de los pedazos que quieran. Imagínense. Y ahorita les voy a decir una cosa, que aquí es bien tarde ya. Tres y media de la tarde. Pero el pescado es rápido. Ahorita voy a poner dos cacerolas y en una voy a ir poniendo la mojarra. Si caben dos, voy a poner dos, solo son cuatro mojarras. Y en el otro sartén voy a ir poniendo los pedazos de filete. Otra cosa. Yo digo, ya es tarde, digo yo. Y me dice mi esposo. Ahorita no está él, pero otras veces yo digo, ay, ya es tarde. Y me dice él. ¿Tarde de qué? Me dice. Bueno, eso sí, ¿verdad? Le digo yo. ¿Tarde de qué? Le digo, como no es usted el que se mete a la cocina, le digo yo. Otra cosa que les quería contar es que hice tortillas, miren. Fíjense que ella me voy a vender las tortillas. A ver, a ver, a ver cuánto me salen aquí de dólares. Me la llevo aquí, me la llevo aquí o me la llevo en la cabeza. Allá en El Salvador, así, miren, así se van las personas a vender tortillas. Tortillas, tortillas bien calientitas. ¿Quién va a querer tortillas? Miren, les voy a enseñar. Miren, miren qué ricas estas tortillas. Ricas, riquísimas. Este, hice como la mitad de la bolsa de maseca. Y les hice primero. ¿Saben por qué siempre hago las tortillas primero? Porque si me pongo a cocinar primero, ya cuando voy a hacer las tortillas ya me da pereza, fíjense. Ya me da pereza, la verdad, la verdad de las cosas me da pereza. Y no iba a hacer tortillas. Pero, ayer hice cuajada. Les hice un video ayer de cuajada, de queso con chile. Y también, no sé, creo que no les puse el queso con chile. Pero les voy a decir que sí hice queso con chile. Y se lo voy a enseñar. Fíjense que quedó este queso con chile riquísimo. Ahorita les lo quiero sacar para que ustedes lo vean. Miren. Miren cómo quedó este queso. Miren. Miren qué rico. Rico, riquisísimo. Vieran qué sabroso. Este, para comer con esas tortillitas calientitas, tostaditas, o como sean. Entonces yo hice este quesito. Miren. Y lo voy a volver a poner acá. Nomás solo se lo saqué para que lo vieran. Miren. Hice este quesito porque aquí mi hija y una de mis nietas le gusta mucho el quesito con chile. Yo le pongo chile de árbol. De este chile, miren. Le puse como unos cuatro chiles de árbol. De este, miren. De este seco. Este, solo se mete en una bolsita, los cuatro o cinco chilitos y usted los hace así, así. Y ya se los pone al queso y lo revuelve bien, revuelve bien mezcladito ya con sal, ¿verdad? Y queda, les digo, un quesito riquísimo. Pero riquísimo. También hice, ¿cómo se dice? Este se llama requesón. Miren. Requesón, poquito. No es mucho, pero una delicia de requesón, bebera. Les digo que riquísimo. Lo que les quiero decir es esto. Que si ustedes quieren hacer, disculpen que no me están viendo, pero me estoy sacando la cuajada. Si ustedes quieren hacer estas delicias, de verdad les digo, de verdad, no cuesta fácil. Miren. Miren toda la cuajada que me salió. Miren. Cuajada de terrón. Esta la hice ayer. Ayer qué día fue? Ya no me acuerdo qué día fue ayer. Bueno, creo que fue el lunes. Hice la cuajada de terrón. De ahí saqué queso para hacerlo con chile y poquito requesón. Les voy a decir de una cosa. Vale la pena hacer sus propias cosas. Lo come limpio, sabroso, rico, delicioso y les digo que de verdad, yo les digo que vale la pena hacer sus propias cosas. Bueno, aparte de los pescados que voy a hacer, de la mojarra y el filete, que ya les dije que voy a hacer pollo también, que el pollo ya está casi hecho. Ese nomás les deje de descongelarlo y ponerlo a freír. Aparte de eso, no quiero hacer arroz porque arroz comemos casi siempre. Entonces, aparte de lo que ya les mencioné, quiero hacer un poquito de puré para combinar este el pollo y el que quiera, pues, comer con el pescado. Es opción de cada quien, verdad? Y bueno, ahí voy a continuar grabándoles para que ustedes vayan viendo el procedimiento de estas delicias. Este, me encanta la cocina, les digo, me encanta. Es un poco cansado. De verdad, les digo, es un poco cansado. Pero me gusta. Mi esposo me dice a veces, no hagan nada, que mire, que no hagan nada, que ahí hay huevos, que ahí hay frijoles. Le digo frijoles, no hay, le digo. Hay frijoles de, crudos, le digo yo. Me dice el, no, ahí hay frijoles de lata, hay frijoles embolsados, me dice, esos que ya vienen solo de sacarlos de la, sí, pero como a veces uno si ya tiene, por ejemplo, yo, cuando voy a cocinar algo, yo lo pienso y lo planeo. No es que, solo cuando es una emergencia, pues eso ya no, verdad? Pero yo lo planeo, como por ejemplo yo esto, yo ya lo había planeado hacerlo. Desde ayer, verdad? Y ahora, como les digo, me tocó hacer tortillas. Este, ¿qué les iba a decir? Pues me tocó hacer tortillas y y por eso, pues ahorita ya es un poco tarde, 20 para las 4, pero esto rapidito va a estar. Y aprovechando, estoy sola, solita, me han dejado sola, fíjense, solita. Todos andan, creo que mi hija anda en el parque con su niño y su niña y mi, y otra, mi otra nieta y mi esposo también salió a hacer un mandado con mi otra nieta. Entonces, este, ahorita estoy solita, pero ya más o menos que vengan como dentro de una hora, ya pues ya todo va a estar hecho, listo y preparado para que vengan a cenar. Bueno, ahí voy a continuar yo grabándoles para que ustedes vayan viendo el procedimiento de estas mojarras riquísimas. Bueno, bueno, como pueden ver, aquí estas mojarras ya se están friando o cocinando, como se pueda decir, ¿verdad? Miren, aquí solamente tienen sal, son 4, pero apenas a empezar. Para el que quiera, porque si no quieren, pues yo sí me las como, no todas, pero me puedo comer 2 hoy o 2 mañana. Y, ¿qué más? Y aquí están los filetes de mojarra, que también ya usen 5 pedazos, creo que son como 10 pedazos de filete. Bueno, este, le voy a decir algo, fíjense que aquí no les gusta el olor a pescado. Como no les gusta, a los que no les gusta pescado, no les gusta ni el olor. Entonces, por eso yo a veces pienso y repienso cuando quiero freír pescado, porque a mí sí me encanta el pescado frito, como por ejemplo las mojarras, ¿verdad? Pero yo a veces he comprado ya en los lugares donde ya los venden fritos, que uno los ordena, ¿verdad? Para que se los frían ahí. Pero les voy a decir algo, no es igual. O sea, no tiene el mismo sabor. Como ya ven que en el momento le ponen ahí un poquito de sal y eso es todo. Estas llevan solo sal. La vez pasada les puse salsa soya, creo, y salsa de salsa inglesa, pero no, no, no. Está bien solamente con sal. Lo que necesita el pescado es que esté bien, bien cocinado. Y les voy a decir una cosa, es una delicia, riquísimo. Yo este, estas mojarras, pues puede ser una ensalada de pepino con tomate, cebolla morada y si no hay arroz, pues no hay arroz. Hay arroz, pero crudo. Pero solamente así y con tortillas y limón. Y ya les digo, es riquísimo. Y también la, el filete de mojarra también me gusta. Pero para mi preferencia, mejor el que trae espina. Aunque uno esté ahí sacándole las espinas, pero a mí me encanta más la mojarra. Este... Bueno, entonces aquí ya les estoy mostrando cómo se están friendo. Estoy haciendo dos cosas a la vez. Este... El pollo lo voy a hacer despuesito que termine. Porque no me cabe otra cacerola ahí. O sea, me cabe una cacerola chiquita, pero mejor voy a, voy a esperar. ¿Qué más les iba a decir? También fíjense que yo parezco pulpo, de verdad. Yo sí parezco pulpo. Yo quisiera hacer todo de un solo, pero no. Quería hacer una horchata, fíjense. Pero un día de estos la voy a hacer y les voy a hacer el video. No sé si ya les he hecho. Les he hecho de horchata, pero de horchata que ya viene preparada. La que ya está preparada solo para, para ponerle el azúcar. No. Esta que yo les voy a hacer, esta horchata que les voy a hacer, va a ser de preparada por mí. O sea, yo ya tengo todo preparado y yo voy a licuar todo y ahí les voy a enseñar cómo, cómo se hace. Es otra cosa que, qué delicia de, de horchata. A mí me encanta. De todos los frescos, frescos, agua fresca, refrescos, o lo, como le llamen o como lo conozcan a mí, la única que me gusta es la horchata. Yo puedo hacer de todo, de tamarindo, de jamaica, de, de ensalada, de cualquier. Pero yo prefiero una horchata y es más rica, la verdad, de verdad. De veras veras. Ya se me trabó la lengua. Ya se me, la lengua se me traba. Bueno. Entonces, ahorita creo que estas mojarritas, no. Estas filetes ya están de darle vuelta. La mojarra todavía le falta. Así es que ahí vamos a ir paso a paso para que ustedes vayan viendo el procedimiento de esta, de estas mojarritas, de este manjar. Fíjense que, como les dije, aquí ya es tarde, pero aquí, a cualquier hora se puede comer la, el pescado. No es como allá en los países de nosotros, ¿verdad? O que decían allá que si uno comía pescado de tarde o de noche o de madrugada o de, que le, que le hacía mal, ¿no? Aquí a cualquier hora come uno. Uno aquí, pues la cena es la que mejor come uno, ¿verdad? Uno aquí toma sopa de frijol, de red, de pata, de gallina, de pollo, de gallo, de pollito y nada le hace mal a uno acá, ¿verdad? Así es de que este pescadito no nos va a hacer mal. Yo, yo siempre he comido, una vez se me hizo mal, les voy a decir una vez, pero fue pescado que yo ya traje de allá afuera, ya hecho, ya frito. De verdad les digo que esa vez se me hizo mal, 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 pero casi no. Si yo lo preparo, no me hace mal. Bueno, ahí voy a continuar para que ustedes vayan viendo el procedimiento. Bueno, como pueden ver, pues aquí estas mojarritas se siguen cocinando, miren. Ya les di vueltas. Aquí las tengo, no con mucho fuego, porque si les pongo todo el fuego, entonces se va a llenar todo acá de aceite. Y yo sí, la verdad les digo que no me gusta la chisteadera de aceite. Cuando yo cocino y se me hace chisteadera, limpiadera, ay Dios mío, Dios mío, bendito. Yo limpio y limpio y limpio hasta que ya siento que ha quedado súper limpio. Trato, trato la manera. Y aquí están las, los filetes quiero decir. Le voy a bajar un poquito el fuego a las mojarras porque ya quieren empezar a tirar el montón de aceite. Miren, también los filetitos ya les di vuelta. Este, ya en estos primeros ya van a estar. También lo que puse a, a cómo se llama, de congelar, este, bueno, a de frozen, porque no lo hice antes, fue el pollo. Miren, aquí está el pollo. Pero este pollo no está todavía. Hasta que yo termine de hacer el pescado, voy a hacer el pollo, porque no quiero mezclar pollo con pescado. El pollo lo voy a hacer en otra cacerola. O sea, aparte de estas dos voy a usar otra cacerola. ¿Y qué más les iba a decir? Bueno, que aquí está el pollo. Miren el pollito, ¿ves? Entonces ya está de frozen. Le puse cinco minutos en de frozen. Este, para hacerlo así, pues, para no meterlo como a de frozen, uno lo puede dejar un día antes, pero no lo hice. Lo que sí dejé un día antes fue el pescado, porque la verdad de las cosas, el pescado sí no se puede meter al microondas para de frozen. El pescado lo dejé desde ayer en el refrigerador. Lo saqué del freezer y, porque no les voy a decir que es fresco, como dijo alguien, que, que a veces decía uno o cualquier otra persona que es fresco, pues aquí es fresco porque, no, ¿cómo se dice? No es fresco. Fresco es cuando se va a sacar al mar, ¿verdad? al río o al, a la laguna, a la quebrada, ese sí es fresco. Pero, este, lo saco hundillantes, la verdad lo saco hundillantes, porque no es bueno tampoco sacarlo afuera del refrigerador, afuera, porque es malo, según, ¿verdad? A mí no me crean. Pues, hay que prevenir que lamentar, ¿verdad? Bueno, ahí vamos a seguir en este procedimiento de la cocinada. Estas mojarritas ya van a estar, ya casi, casi están. Pues, miren cómo están quedando esas mojarras, bien, bien cocinaditas y no con fuego fuerte para que se cocinen bien. Si usted las cocina con fuego fuerte, se le van a, no se le van a quedar bien cocinadas y se le van a quemar. Y la chispeadera. Imagínense que yo, cocinando con fuego suave y ya se hizo chispeadera acá. Pero eso no importa. Ahí en un dos por tres, se limpia esta cocina. Y aquí se sigue cocinando la, los filetitos. Ya están unos aquí hechos, miren, miren, miren. Esos ya están fritos. Y qué más les iba a decir. Estas mojarritas ya en unos cinco minutos las voy a sacar para poner las otras. Aquí estoy cociendo ya la papa para el puré. Este, podría haber puesto las papas en el microondas para más rápido, pero no. Como va a ser puré, me gusta pelar la papa, limpiarla bien, que quede, para cuando sale el puré salga bien blanquito. Entonces ahí ya se está cocinando la papa, imagínense. Ya ahorita estoy usando tres quemadores y por eso les digo que parezco pulpo. Pero ahí vamos, vamos. Mi esposo antes me decía que yo hubiera estado buena para cocinera. No le digo yo, muchas gracias, le digo yo. Cuando uno, cuando la persona es cocinera, le digo yo, así de restaurante, de donde sea, esto es una gran presión. O sea, en restaurante, pues. Porque no solo se usa una estufa de dos, tres, cuatro quemadores. Ahí son estufas grandísimas. Que la persona tiene que estar haciendo hasta seis, ocho, diez cosas a la vez. Y yo pienso que eso es bien difícil. Yo le digo a mi esposo, una cosa es que me encanta la cocina, le digo. Y otra cosa es que, que pues, que yo hubiera sido cocinera de restaurante, ¿verdad? Este, él me dice, no, me dice, un restaurante propio. Ah, no, le digo yo. Ya a estas alturas de mi vida, no, 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 le digo. Porque si yo le digo, a mí me encanta la cocina, la verdad. Me encanta. Pero yo le digo, si yo fuera millonaria o, o tuviera, le digo yo, yo ya no cocinaría. Pero no. Este, me encanta, de verdad, yo no sé. Yo creo que yo ya lo traía desde que nací, fíjense que me contaba mi mamá que yo quizás tenía como unos tres años. Y ella cuando cocinaba así, así pues, con leña en el suelo, como en tres ladrillos o piedras, dice que yo me agachaba ahí, dice, a ver lo que ella estaba haciendo. Y me ponía, y agarraba la cuchara y me ponía a menear. Entonces yo digo que eso uno ya lo trae. Ya lo trae en la sangre uno. Que le guste la cocina y que sepa cocinar también. Porque una cosa es que le guste y otra cosa es que sepa. Porque yo tengo un, mis hermanas, que les gusta también. O sea, saben cocinar ellas. Saben cocinar. Así es que ya les digo. Aquí, ya esta mojarrita la voy a sacar ya. Este, para poner las otras. Porque la, ahorita van a ser las cuatro y media y yo quiero a las cinco, yo quiero ya ver terminado acá. De cocinar todo. Pues lo que les quería comentar o decir, es que miren, cuando están friendo la mojarra, ustedes van agarrando la cuchara, agarren una cuchara grande. Miren, aquí no estoy usando paletas. Estoy usando una cuchara para que ustedes vayan bañando el pescado. Hay personas que le ponen un, no sé, una botella de aceite para freír pescado. Pero como yo no estoy friendo mucho, entonces no le pongo demasiado aceite. Porque ese aceite hay que botarlo, hay que tirarlo. Pues yo, yo, la verdad yo no rehuso los aceites. Yo, cualquier aceite, sea pollo, sea pescado, carne, lo que sea, yo lo tiro. La verdad, lo tiro. No lo guardo. No es bueno rehusar el aceite. Entonces yo lo que hago, miren, estoy bañando las, las mojarras y entonces las otras dos. Entonces la voy a bañar bien, bien con el aceite caliente y la voy a dejar allí, ¿verdad? Eso es lo que yo hago. Otra cosa que les iba a decir es que cuando ya se termina de, de cocinar todo, todo pues esto que está cocinando, pescado, este, filete, el pollo, que ya se termina de cocinar todo, en una ollita, con agua, se pone a hervir y se le pone canela. Que herva, que herva, que herva, que herva y que herva y que despida todo el olor a canela. Entonces todo eso se va a expandir. Así como se expande el olor a canela, o sea, cuando esté hirviendo, entonces eso va a quitar un poco, no les voy a decir 100% le va a quitar el olor a pescado, pero sí quita un poco. Y si no tiene canela, lo que puede usar es, cáscaras de naranja, si tiene, ¿verdad? Fíjense que eso voy a hacer de hoy en adelante. Voy a, cuando, ¿cómo se dice? Cuando pele naranja, voy a guardar las cáscaras, aunque se sequen un poco. Se guardan la cáscara de naranja y después se ponen a hervir igual que la canela, para que quite un poco los olores. Este, freír pescado, este, no es fácil. Hay peligros que también se pueda quemar, ¿verdad? Por el aceite. Es como freír, este, es como cocinar chicharrones. Si usted cocina chicharrones es bien peligroso, tiene que tener un gran, pero, gran cuidado para freír picharrones. Otra cosa que les iba a decir, como yo no reuso el aceite, ninguna clata de aceite ya se lo dije, entonces yo lo que hago es que, dejo que se enfríe el aceite que quede, bien, bien frío. O helado, ¿verdad? Yo digo frío, pero no sé. Este, me dice mi esposa que por qué digo helado y frío, pues hay gente que no sabe de helado, ¿verdad? Este, ya que está bien frío, bien heladito, el aceite se agarra una bolsita y se echa en la bolsita, la bolsita se amarra bien amarradita y se pone en la basura. No ponerlo adentro del, del simio. Eso no es bueno, porque los, los aceites o las mantecas, eh, tapan las tuberías, en las cañerillas. Entonces, eso se pone en la basura, pero en una bolsita. Este, bueno, entonces ahí pues, ya casi, casi voy a terminar de freír los pesados y ahorita me voy a poner a freír, este, el pollo, porque ya faltan veinte para las cinco. Ya tengo una hora acá. Pero ya casi el pescado está. La papa ya va a estar. Y nomás quite todo esto, pongo el pollo. Y ya la va, este poquito de traste, que necesita también, bien lavadito, mira. Aquí tengo un poquito de traste. Esto necesita súper lavado, porque como tiene olor apestado, ¿verdad? Y la verdad de las cosas, ni el olor apestado, ni el olor a pollo, ni el olor a huevo, no me gusta. No sé, no me gusta. Por eso yo a veces me quieren ayudar a lavar trastes, pero a veces no lo me gusta, porque si me lo dejan con olor a comida, de verdad me lo digo, lo vuelvo a lavar, sí, bien. Lo vuelvo a repasar. Entonces, ahorita, les digo que esta, esta mojarrita ya casi está, ya casi, casi está para, para que termine de freír. Y aquí estamos en, como dice, este, en movimiento, pues. Aquí les voy a volver a bañar las, las mojarras, para que donde estén las rajaditas, que le vaya metiendo el aceite y se vaya cocinando la cardita por dentro. Pues miren, aquí está ya casi el resultado final de estos pescados, o mojarra y filete de mojarra. Así es como quedaron. Este es el filete. Estas son las mojarras, miren como quedaron. Bien frititas, bien cocinaditas, bien, ni tan tostadas, ni tan aguaditas. Deliciosas. Y aquí está el puré, como les dije, que me gusta que el puré quede blanquito. Miren como quedó de blanquito. Se le ven unas cositas ahí, este, oscuritas, pero ese es, eso es pimienta. A mí me gusta hacer el, el puré con margarina. Le pongo margarina, un poquito de sal, un poquito de crema, puede ser cualquier crema. Este, y pimienta. Lo que se le ve ahí es pimienta molida. Así es que así quedó el puré. Así quedaron los pescados fritos. Y aquí, ya estoy friendo el pollo. Miren. Como pueden ver, aquí ya estoy friendo el pollo. Lo voy a freír a fuego lento, para que no quede quemado, ni quede tan reseco. Bueno, ya les dije, este es de pollo congelado, pero, este es una emergencia. Tenía pechuga, tengo pechugas, tengo pollos enteros, pero, como solamente es para mi esposo y mi hija, pues solo para, para la cena, ¿verdad? Para que cenen, ya para mañana, pues no sabemos qué, vamos a comer. Mira, yo lo que les digo es una cosa. Cuando ustedes puedan darse un gusto de vez en cuando, décenlo. Acuérdense que lo que nos vamos a llevar es lo que comemos, lo que nos hemos comido y lo que hemos hecho, ¿verdad? En vida. Ahora, después de esta vida no hay otra. Y, así como está el tiempo ahora, pues no sabemos cuándo nos vaya a tocar irnos. Así es que ustedes disfruten, de verdad, se los digo, disfruten. Nada que digan ustedes, ay no, mañana, o pasado, o que, este, hoy no puedo, o que, no, 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 no. Pero, de verdad les digo, disfruten el momento, fíjense que, como yo tengo dos nietas acá que viven con nosotros, pues no les voy a decir todo, ¿verdad? De lo de mis nietas. Entonces, ellas a veces dicen, no me gusta el pescado, o no me gusta esto, o no, no. Entonces, yo trato la manera, ¿verdad?, de hacerles diferente. Yo les digo, miren, hay pescado, hay esto, hay esto y esto. Entonces, lo que ellas me digan, pues yo se los... No siempre, este, no es que siempre no les guste lo que yo hago. Sino que hay cosas que no les gustan, entonces, es como mi esposo, mi esposo no come pescado, mi esposo no come mojarra, mi esposo no come filete, nada de que sea marisco, no le gusta. Entonces, yo tengo que darle su gusto, porque así debe de ser, mientras uno pueda, como les vuelvo a repetir, mientras uno pueda, ¿verdad? Este, ¿qué les iba a decir? Bueno, mmm, ya puse el agua, ya puse el agua a hervir con canela, esto es para que se vaya saliendo, para que vaya, cuando ya vaya hirviendo, vaya pidiendo el olor a canela, en todo, en todo, en todo donde se expandió el olor a pescado. Ya la puse, porque ahorita me voy a poner a lavar trastes, estos trastes necesitan que se laven bien, bien lavados. Aquí tengo las cacerolas, miren, aquí tengo la cacerola donde freí las mojarras, estoy esperando que el aceite se enfríe bien, bien frío, para ponerlo en una bolsa y ponerlo a la basura. Este, ¿qué más les iba a decir? Pues, creo que el pollito ya va a estar de darle vuelta. Y también, pues, este, el que va a comer pollo, va a comer, este, ¿cómo se dice? Puré y no sé si una ensalada. El que quiera comer pescado, quiero decir mojarra, pues, igual. Y una ensalada o con limón o lo que quiera, con tortilla o sin tortilla, como sea. Y también la filete, ¿verdad? Y, como les dije, tengo allá, este, las tortillas, las que les enseñé desde que empecé el video. Yo, que no sé cuánto tiempo se va a llevar este video, creo que un poquito largo, pero no importa. Miren, ustedes, ustedes lo pueden ver en pausa. Ustedes lo pueden ver en pausa, como ustedes quieran. Si no se lo quieren ver todo, no se lo vean todo de un solo. Yo, a veces, así hago yo, cuando veo que el video, a veces sí me lo veo todo. Pero, cuando veo que el video es largo, pues, no, no hay problema. No hay ningún problema, uno se los puede ver en pausa. De verdad, se los digo. Fíjense que les voy a decir una cosa. Que como esta olla donde estoy friendo el pollo, son bien rápidas de cocinar. No, van a creer que ya me están quemando, por estar aquí. Bueno, les estoy contando, ¿verdad? Ay, miren, miren. No quiero que se me queme mucho, porque... Ay, Dios mío. Bueno. ¿Qué más les iba a contar? ¿Qué más me falta? Oh, ¿qué? La próxima... No sé, ahora estamos en martes. No creo que estos plátanos que tengo aquí se me maduren esta semana. Pero, si no se maduran en el transcurso de la semana, tal vez el fin de semana, no estoy segura. Una parte de estos plátanos, les voy a hacer un atol de plátano. Ahí les voy a enseñar en el video cómo se hace el atol de plátano. Es riquísimo también. Vieran qué sabroso es. Compré bastante plátano porque ya días le quiero hacer, quiero hacer atol de plátano. A mi esposo le encanta, a mi hija. Bueno, y a una de mis nietas. A dos de mis nietas no les gustan, pero ellas son algo especiales con las cosas así de atoles. Pero, bueno. Les voy a hacer el atol para que vean el atol de plátano. Riquísimo también, de verdad. Y qué más, qué más, qué más, qué más, qué más. Bueno. Entonces, fíjense que yo pienso que hasta aquí voy a llegar con este video. Este, el pollo todavía le falta. No, no ha estado todavía. Pero ya les dije que estoy friendo pollo. Y ya estos primeros, primeros pedazos ya van a estar, miren. Ya casi, casi. Bueno. Entonces, les voy a decir una cosa. Yo creo que hasta aquí voy a llegar con este video porque si no, me va a ser demasiado largo. Y, ay, vieran qué. Ya limpié un poco el piso, fíjense. Miren. Estoy limpiando. Ya le pasé este trapo que está acá. Ya se lo pasé como tres veces. Eh, con, con jabón. Porque la verdad de las cosas, como les digo, aunque uno haga lo, lo posible de no, que se no se chispee, siempre se chispea. Pero, pero hay que estar pendiente siempre con un trapito ahí. Trapito con jabón y estar limpiando todo lo, donde cae todo el chispeadero, vea. Entonces, este, bueno. Espero les guste este video. Suscríbanse a mi canal, se decide todo un poco. Eh, hagan sus comentarios. Denme un like. No se les olvide de apachar la campanita para que les salgan las notificaciones. Y que Dios, de verdad, de verdad, que Dios los bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Y que, eh, hay que tener fe en Él, porque Él es el único que nos va a sacar de todo esto que estamos viviendo y pasando. De verdad, se los digo. Yo tengo fe en Dios, que Él, nadie contra Él. De verdad, se los digo. Entonces, que Dios me los bendiga, que me los guarde y me los proteja. Y ahí, pues, este, me van a estar viendo. Me van a estar viendo. Este, ya me piqué yo. De verdad, me piqué. Yo a veces digo, ya no voy a hacer videos, digo yo. No, pero ya me hace falta. De verdad, les lo digo, me hace falta. Cuando pasan dos, tres días sin hacer, me hace falta mucho hacer. Entonces, este, yo sé que no tengo tantos suscriptores. Yo sé que tengo poquitos. No me importa eso. La verdad, se los digo. Uno siempre hay que ser perseverante. Perseverante. Para lograr sus metas. Y como les digo, uno siempre hay que tener paciencia. Porque la paciencia es lo más importante. Tener la fe en Dios. Y que un día, pues, ¿verdad? Un día, un día. Yo no hago esto, como dicen, para que me paguen. Pues, si un día llego a tener bastantes suscriptores. Y yo ya pueda hacer pasar apenas, no sé cuánto llevo. Como unos ciento y algo. Pero no me importa. Como les vuelvo a repetir, no me importa. De verdad. Me encanta, me encanta, me encanta la cocina. Esto lo hago para que ustedes se motiven. De verdad, se los digo. Miren. A uno no le alcanza el tiempo. Porque si yo. De veras, uno tiene tanto, tanto que ofrecer, tanto que dar. No es para que vean cómo uno vive o cómo uno, lo que uno come o lo que uno. No, de veras, se los digo. No, 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 no. Esto es para que vean ustedes y se motiven. Como les vuelvo a repetir, de verdad, se los digo. Yo a veces ando bien cansada. De veras, se los digo. Me canso. Pero. Cuando yo estoy haciendo estos videos, se me olvida todo, de verdad. Se los digo de verdad, se me olvida. Bueno. Entonces, hasta aquí. Y hasta el próximo. Adiós, adiós. Bye, bye. Cuídense. 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 Gracias.